Quiere bailar solo una danza, le hace chiquita la panza Cuando aprieta el cinturón, ya no tiene ni un toco Para ver la amarilla, tiene un toco en la rodilla Y el otro niño yo El caminón de perro a ti en historia En la barra ganó el premio mayor Por su singularidad, no es de cera ni es de cera Y es un perdido imperial Por la calle le hace un abier Que le gritan al barra Me va bien un caminón Me va bien un caminón Le hace chiquita la panza Cuando aprieta el cinturón Ya no tiene ni un toco Para ver la amarilla Y el otro niño yo En la rodilla En otro sitio veo Es la prisión de perro a ti en historia Es la barra ganó el premio mayor Por su singularidad No es de cera ni es de cera Y es un perdido imperial Por la calle le hace un abier Que le gritan al barra No es de cera ni es de cera